y muy buenas a todos los compañeros bienvenidos al canal de roma dolorosa bienvenidos a nuestro canal bienvenidos al canal de jack on ball sparking 0 en el día que nos ha salido en la fecha de lanzamiento del juego así que vamos allá compañeros arrancamos qué guapo chaval qué guapo chaval me recuerdo me sigo recordando más un kakaroto es una fusión entre tenkaichi y kakaroto si ahí tenemos la campaña básica lo que vamos a ver bien a través de la historia la saga de los androides la saga de cel la saga de los saiyan ojo 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 detalle importante no aquí atrás bueno porque igual me he pasado de atrás nuevas posibilidades es decir podemos trabajar con piccolo o ir por nuestra cuenta vale podremos hacerlo porque hay una falla temporal hay un agujero temporal y podemos elegir por eso porque hay guiño guiño codo codo el que me haya querido entender y 11 de octubre de 2024 vale por preordenar te dan Gogeta normal Gogeta super saiyan, Gogeta blue Broly, Broly super saiyan Broly desatado la portada no me emociona y luego te dan otro jugador otro personaje seleccionable brutal, tengo que hacerme con esta edición como sea porque esta escultura me parece espectacular 3 tarjetas exclusivas 1 de energía en el mercado de cartas para los libros de metal marca páginas steelbook lenticular carta lenticular con la edición ultimate pack de metal ultimate edit con el contenido digital incluido todas las ediciones coleccionistas todos los bonos digitales esto que es a mayores ultimate edition bonus que no sabemos lo que es esto season pass más 20 jugadores curioso season pass a ver esto no me lo estoy creyendo season pass season pass bonus ¿quieres decir que hay dos season pass? o que del season pass tienes un bonus para esto no me gusta esto no me no me no me expira confianza vale season pass bonus vale que puedes invocar a Xenron con acceso anticipado a los DLCs 20 jugadores season pass DLCs 1, 2 y 3 más de 20 jugadores incluidos vale más de 20 es que serán 21 no me juego un coño porque lo pierdo todo el juego digital para jugarlo tres días antes Goku traje uff que palo se pone este con el palo del poder la voz una voz dos tarjetas esto es lo que no termino de entender dos player card dos cartas de 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 jugador eh reverso un ítem de de personalización bueno y esto que no hemos leído antes esta portada no me no me no me claro es que después de ver de ver esta pues esta bueno esta también está guapa esta no es esta esta no es esta no esta no es esta uy hay dos portadas distintas porque esta es esta pero esta no es esta esta está muy guapa pero esta no es la misma o sea y y y y y como se consigue la otra porque sinceramente bueno que esta es que me gusta la steelbook me me gusta esta me gusta esta que por cierto Van Dine Nanko en la tienda de Van Dine Nanko en exclusiva pero sin más compañeros bueno y tanto que sin más hay que esto no nos lo dicen después aquí fijaros que aquí no dice que hay acceso a estos por el bonus pero bueno importante tenemos acceso a siete siete personajes vale porque estos son seis que son dos en distintas transformaciones y uno a mayores pero es que este gusto tiene pinta muy guapa es que me gusta además Broly me gusta ya sabéis que es una de las personas que tal me hubiera gustado con Vegetta porque es el otro que me gusta pero sin más espero que os haya gustado si es así no os han dado la lista arriba me sacáis una sonrisa y nos vemos en el siguiente vídeo gurpenur un saludo